hoy vamos a aprender a tejer este punto fantasía fantasía calado que es un punto bastante fácil de tejer este es el lado derecho del tejido me quedo así el lado revés el gráfico con las explicaciones voy a dejar en mi blog link voy a dejar abajo de este vídeo y el gráfico es así esta es la muestra que tejí o sea son 25 puntos más dos puntos del borde tienen que montar para tejer una muestra 27 puntos en total el motivo tiene 14 puntos entonces tienen que calcular primero tienen que tejer una muestra y después calcular cuántos puntos tienen que montar y de ahí ya ver cuántos motivos van a tejer entonces la vuelta empieza por estos tres puntos al derecho después un motivo de equipar hasta aquí otro motivo otro motivo o sea cuántos necesitan y terminan la vuelta con estos puntos bueno vamos a tejer primera vuelta o sea tengo 27 puntos montados primera vuelta un punto del borde tres puntos al derecho una lazada dos puntos al derecho tres puntos juntos inclinados hacia la izquierda para esto paso un punto sin tejer tejemos los siguientes dos puntos juntos con el punto al derecho y ahora deslizamos este punto que no tejimos sobre el punto tejido así tejimos tres puntos juntos inclinados hacia la izquierda después vienen dos puntos al derecho una lazada cinco puntos al derecho una lazada dos puntos al derecho y otra vez tres puntos juntos inclinados hacia la izquierda pasamos un punto de una aguja a la otra sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho y deslizamos este punto y deslizamos este punto que no tejimos por encima del punto tejido dos puntos al derecho una lazada una lazada tres puntos al derecho esta fue la vuelta número uno ahora la vuelta número tres la cinco la siete y la nueve la tejemos igual que la vuelta número uno así que no voy a repetir las vueltas las vueltas pares ahora vamos a tejer la vuelta número dos primer punto no lo tejemos las vueltas pares se tejen como se nos presentan los puntos o sea aquí vamos a tejer todos los puntos al revés las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan o sea al revés lazada también se teje con el punto al revés bueno ya tejí también la vuelta número 9 la vuelta número 10 y ahora vamos a empezar con la vuelta número 11 primero punto del borde y ahora tenemos que tejer dos puntos juntos al derecho introducimos la aguja por el segundo punto aquí por delante no por atrás sino por delante y tejemos estos dos puntos juntos al derecho 2 puntos al derecho 2 puntos al derecho una lazada 5 puntos al derecho lazada 2 puntos al derecho 3 puntos juntos inclinados hacia la izquierda pasamos un punto sin tejer de una aguja a la otra tejemos 2 puntos juntos al derecho y deslizamos este punto sin tejer sobre el punto que tejemos 2 puntos al derecho una lazada una lazada 5 puntos al derecho lazada 2 puntos al derecho y ahora tejemos 2 puntos juntos inclinados hacia la izquierda pasamos un punto sin tejer tejemos el siguiente punto con el punto al derecho y deslizamos este punto que no tejimos por encima punto del borde lo tejemos al revés la vuelta número 13 la vuelta número 13 la 15 la 17 y la 19 se teje igual que la vuelta número 11 y todas las vueltas pares se tejen con el punto al revés así va saliendo la vuelta número 21 la tejemos como la vuelta número 1 empezamos repetimos digamos el motivo eso fue todo que tengan un lindo día y nos vemos chau 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 chau